Cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua por la oposición firmaron un decálogo democrático que consiste en garantizar el fin de los mandatos autoritarios en el país y se comprometieron a poner en práctica en caso de que uno de ellos gane las elecciones en noviembre, informó este martes la Comisión de Buena Voluntad. El que tiene el apoyo de Yatama ya aprobó el texto de la declaración de principios, pero él tiene un compromiso de que tiene que consultar con las autoridades de Yatama para poder tapar su firma. En consecuencia, está en ese proceso, pero él ya le dio su aprobación al contenido del documento. Este documento, que como puede ver por su título, es una declaración de principio para una Nicaragua democrática con equidad y desarrollo. Este es un trabajo que ha sido preparado durante varios meses, después de consultar todas las propuestas que se han hecho de planes de gobierno, agendas de nación, plan país, etc., con las distintas organizaciones civiles y políticas que están participando como actores en la arena política en estos momentos. Se tomaron en cuenta estos documentos, se estudiaron por un grupo de especialistas en distintas disciplinas coordinado por el doctor William Vigil y que se llama grupo de propuestas. La comisión ya habría logrado que siete de los aspirantes se comprometieran a someterse a un proceso de selección de candidato único por la oposición y apoyar al que resulte electo de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo. Esta declaración contiene diez puntos, que son diez puntos fundamentales para un gobierno democrático. ¿Cuál es la idea? La idea es presentarle al pueblo de Nicaragua que hay una Nicaragua democrática que se puede construir si se ganan las elecciones el 7 de noviembre. Recuperación de las instituciones democráticas. Por eso el documento trata de diez puntos. El primer punto dice derecho a vivir en una nación para todos y todas. Y así pues tú tienes el documento y puedes ver que cada uno de los puntos es desarrollado y se explica de qué se trata. En el segundo punto se habla de democracia y participación ciudadana. En el tercero, de bienestar y superación de las desigualdades. En el cuarto, de educación, cultura y deporte para la paz y el desarrollo, que incluye la recuperación plena de la autonomía universitaria. En el cinco, la reconstrucción de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y ahí se habla también de la necesidad también de la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.